Yo, yo, yo los escucho y no podía ser de otra manera, eh. Terminar un fin de semana, va, terminar la semana y arrancar el fin de semana con un invitado de lujo como lo tenemos y más allá de la amistad que tenemos y hace el tiempo que los conocemos, que compartimos siempre el mismo sentimiento. Es un placer tener a un amigo aquí en nuestros estudios. Señoras y señores, la presentación es para el propio Martín Quiroga. Sí señor, sí señor, Martín. Hoy por hoy, vamos a arrancar así de primera con polémica, porque hoy por hoy la gente le dice el cantante del pueblo. El otro día teníamos a un invitado acá y justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Teníamos a los hermanos Torres y hablábamos de las viejas bandas y el cantante del pueblo, todo el mundo lo conocía, al señor Chino Fuentes. ¿Qué te hace cuando la gente dice el cantante del pueblo? O sea, ¿qué te causa? ¿Qué te mueve? No, y es demasiado, digo, primero que es un orgullo y, pero no, no, siempre la gente le da un poco de color. Yo soy el cantante del pueblo porque soy del pueblo y me debo al pueblo y es así. Y porque el pueblo te quiere a vos, Martín. Buenas tardes, ¿cómo te va? Ya estoy, ¿cómo estás? No, la verdad, la verdad, el pueblo te quiere. Yo he visto actuaciones en YouTube y todo eso, en el Antel Arena, todo eso. Es impresionante el feeling que tenés con la gente y yo, para mí, está bien puesto el cantante del pueblo. Sí, yo lo que noto mucho es que... Ojo, yo hubiese mandado el coso también y yo digo que soy del pueblo. No, lo que uno nota es que tampoco puede ser estar... Necio. Claro, es la hinchada masculina que uno tiene porque si vamos a lo que es, las mujeres le gritan a Yeti, le gritan a Leo, le gritan a... Sí, a mí me gritan el gajá, hijo de puta. Y a mí me gritan el gajá, hijo de puta. Martín, ¿cuánto ya la movía tropical? Y como recién estábamos recordando, Yeti me comentó una anécdota que tuvo con la señora que... Contala, contala que... Que no, que Yeti tenía grabación en Sondor. Exacto. Y va con la señora a la grabación en el año 97. Y la señora se acordó que cuando fueron a... Llegaron los estudios de Sondor, yo estaba grabando y estaba grabando justo Indomable. Indomable y le encanta el tema, entonces ella sabía que hoy venía. Pero eso no pasaste. Y me dijo... No, y me cagó trompada en casa. Y me dijo para hacer ese tema. Qué lindo. ¿Fue uno de los temas que te marcó en tus inicios, Martín? Sí, en Platino sí, en Platino fue una orquesta, fue un germinador toda la vida. Que se me hicieron, ¿eh? Sí, 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 sí. Era la tercera de Danubio. Seguro, sí, sí, impresionante. Y este... Y bueno, y grabé varios cuantos temas. No cantaba lo que canto ahora, pero igual fueron temas que fueron muy... Cuando arrancaste ahí, ¿cuál era la delantera de Platino? Y yo arranco por... ¿Te fuiste con los todos, no? Arranco por Martín Nappi. A Martín Nappi. Martín Nappi se va al cubano. Que el cubano había armado tremendo cuadro. Había armado con el Cuca, el Beto y Martín Nappi y el Bocha. Sí, sí, sí. Y se va Martín al cubano. Y entro yo a Platino con los dos torres y Gabriel Ramírez, el tribi. El tribi. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Después, como yo te digo, nacían las semillas y entraban a abrirse así. Sí, sí, claro. Se fueron los torres de la cubana. El pobre Walter armado tremendo plota. Yo miraba por el costado y cada vez quedábamos menos. Se va el tribi, el nieto del futuro, los torres de la cubana. Y vos... Y yo que dijiste, Jonathan, no me hablaba ni mi madre. Le dijiste, vení, Walter, estoy contigo a espalda con espalda. Claro, no lo cabía. Hasta que me llamen. No, no, y por suerte volvimos a armar. Platino se arma, viene Javier Pacheco. Sí. Que hoy por hoy sigue todavía cantando. Joder. No. ¿Y? Está, viene Javier Pacheco. Y queda de lo de la Guardia Vija, queda Freddy Techera y Walter Facharmetto. Ajá. Que también eran cantantes de Real Combo y... Sí, sí. ¿Y vos cuánto estuviste ahí en Platino? Estuve ocho. Ocho años. ¿Y de ahí pasaste a dónde en sí? Platino, de ahí me voy a... Quimba con K. A los Quimba con K. Con Pablo Cocina, Gonzalo Morgade, Quimba y... Sí, sí. ¿Quién es? Pan, 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 pan. Sí, seis meses. Pan, 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 pan. ¿Cuál es la época? Seis meses. Seis meses. De ahí me voy a... En el 98 me voy a Caribe. Ajá. Me voy a Caribe con el Quimba y Pablo. Pero fue cuando se armó la... La verdadera... La verdadera Caribe esa. La famosa... La famosa... La famosa... Se había ido este, el otro. No, pero aparte todos de blanquito, ¿no? Todos vestidos de blanquito. Dale. No, no. El tema de las colas lo tenés ahí, ¿no? No, no. Este... Porque vos grabaste las colas ahí en Caribe, ¿no? Grabé las colas y las sacé a bailar, sí. Y las sacé a bailar. Después grabé Mujer de la Vida a las... ¡No! Hasta aquí sin sentimiento y bueno... Y dijo Eduardo, había que hacerlo. Segura. Qué lindo. Es como a veces me dice... Paola, paz, me dicen. Claro, me dicen. No, no, este... Dice... Mi padre dice... No, esto me lo pidió Yesti que cantara Mujer de la Vida. Bueno, te va descorronando. Gracias, gracias por todo. Señor. Y después de ahí, Martín, o sea, después que pasaste por la Caribe, ¿a dónde vas? En el... Estuve del 98, en el 2000, en Caribe y en el 2000 arrancó en Cumanacá. Mirá. ¿Cuánto tiempo en la Cumanacá? Pues ahí sí, ahí sí se arrancó. Ahí tuviste un... Estuve como hasta el 2010. Ajá. Uh. Ah, qué lindo tiempo. Después hice un intervalo y me fui... Había firmado dos contratos con dos orquesta, la tentación y la plenitud. Ah. De seis meses, que por plata baila alguno. Baila y gozá con... Terminaba el contrato y hasta mañana hice eso dos. Ah, por seis meses firmabas... Firmaba seis meses. Pero con las dos a la vez, ¿no? No, no. Ah. Hice un año... No, porque estaba lindo para cagar con los dos. ¡No! Así fue. Y volví a la Cumanacá. Ah, mirá. Mirá. Fue cuando nos vamos a Estados Unidos con el chino, el invitado de Chino Puente, invitado especial. Ah, ¿tu viste de Estados Unidos? Sí. Sí, bombón marino y de invitados especiales que fueron con nosotros, ¿sí? Mirá. Dos veces sí fuimos con la Cumanacá. Ah, mirá. Lindo allá, ¿eh? Ustedes iban ocho, no se quejen. ¡Ah! Sí, tuvimos la ciudad. Están iban ocho y nos fuimos. Sí, nosotros tuvimos la ciudad. Está bueno viajar, ¿viste? Está bueno viajar por la música ahí. Claro. Voy a contar una cosa y una vuelta. Una anécdota. Sí, pero... ¿Se habrá? No, 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 pero esto me llamó un muchacho a mi casa, primero al celular. Yo había venido de Estados Unidos, una gira. Me dijo, escuchá, me dijo, ¿tenés teléfono de línea? Dice, sí, sí. Entonces dice, no, quiero hablar contigo. No voy a decir quién es no. Y me dice, ah, escuchá, no, porque pienso ir a Estados Unidos con fulano y me engano. Ah, sí. Y dice, che, ¿cómo está allá la plata? Y este... No sé cómo lo puedo decir. Y le digo, oh, y mirá que no está fácil, es jodida y haces kilómetros como arroz. Y yo qué sé, mirá que, por ejemplo, esto en serio, de Miami a Jersey te come 24 horas en camioneta. Sí, en tráfico. ¿Viste? Y más también. Y dice... Y entonces le digo, oh, mirá que no está fácil, va a lugares, yo qué sé, que capaz que actúas para 50 personas. Por ejemplo, en Miami es medio complicado, ¿viste? Están muy desparramados, eso, las colonias uruguayas. Y bueno, entonces me dice, bueno, está, está. Y dice, pero voy igual porque yo quería conocer. ¿Qué mierda que rompí? ¿Qué mierda que rompí? Yo los escucho. ¡Las Cora! ¿Cómo es? ¡Las Cora! ¡Las Cora! ¡Las Cora! Ahí estábamos escuchando a Martín Quiroga en su paso por la Caribe con K, con las colas. Tema que hasta el día de hoy sigue repercutando en todos lados. Sí, 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 hicimos una versión nueva hace un tiempo y sigue jugando, sí, sigue jugando. Sigue jugando. ¿Dónde sale lo del mercado agrícola? Porque en ese tiempo yo, ponele, que alguna vez paré en el mercado agrícola. ¡Ponele! Porque paraba los barracones. Claro, ponele, ¿no? Sí, sí, porque paraba ahí y andaba con la gente del agrícola ahí y cuando grabé me gustó para decir, cuando yo voy al mercado me acordé, traja, agrícola, voy para ahí. Claro, qué lindo. Y son esas cosas, esos latiguillos que quedan, ¿no? Y repercuten a la gente. Sí, 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 sí. Porque la gente cuando vos lo estás cantando en cualquier escenario también, como que lo repiten. Lo dicen ellos y yo digo, me han marcado. ¿Cuál es tu tema o hay un tema que te haya marcado en tu historia de la música tropical? Que digas, pa, es el tema que es Martín Quiroga. Sí, sí, no, o sea, sé que hay temas que me han marcado, pero hace mucho tiempo me gusta disfrutar lo último. O sea, darle para adelante a lo último que he grabado, sí, sí, me cautiva, ¿no? Como grabé el tema con mi hijo y el peor de todo, también me gusta mucho cantarlo, Calladita también. Son temas que sé que andan bien y me gusta cantarlo, pero un tema que si me decís Martín Quiroga, sí, el ángel. Si me envíe a los ojos, agitando. Por algo, cuando estábamos hablando hoy, por ejemplo, del cantante del pueblo, y acá, por ejemplo, me mandan un mensaje, me dice, saludos a Martín, no solamente es el cantante del pueblo, sino que sos el cantante de los barrios, de la vibra, de todos aquellos que vamos a un baile y disfrutamos cuando vemos tus escenarios. Y dice, saludo del barrio Independencia, desde el Marconi, te mando un saludo, Charo, dice, más vivo que nunca. Ponele que paré en el Marconi en el 2000, claro que sí. Y dice un abrazo, Ñeris, es un capo, qué grande. Gracias el cariño de la gente que, bueno, está llegando a través de 091-00-1059 para que vos le escribas y mande tus mensajes a Martín Quiroga. Si de carne se trata, a lo mejor es el señor de los novillos, quedate en tu casa y haces tu pedido de forma telefónica al 2508-2544 o al WhatsApp 097-232-767 o pasá por Corrales 2714, esquina ruso. Vamos a pasar a otro temita de Martín Quiroga. Nos están llegando muchísimos mensajes, acá dice Ángela de Casavalle, te mando un beso grande. Ramón, Ramón, de la clínica también, beso grande. Vamos a otro, el ángel lo tiene por ahí, Fede, Fede Sena, buenísima. La selección. Ahí estábamos escuchando el ángel, claro que sí, Martín el propio Quiroga aquí en vivo en los estudios de Galaxia FM 105.9. Yo los escucho. Yo los escucho. Y estoy priento. ¿Vos sabés que le estaba mirando el celular a Martín y dice que está para operar en el celular de Martín? Está mal, ¿no? Está mal, está mal. ¿Tenés algún lugar? Sí, obvio. Martín, mirá, si se trata de celulares, no lo dudes más. Dame esa veta. Sí, te recomiendo Milicel, allí en Camino Maldonado 4874, frente al intercambiador Beloni. El teléfono de contacto, el WhatsApp es el 094-372-727. Repito. Si voy, pregunta, si voy y nombro, yo los escucho, capaz que tienen una tensión. Sí, claro que sí, puede ser, claro que sí. Entonces, atención. Martín Quiroga sale directo para Milicel, ahí enfrente al intercambiador Beloni, en Camino Maldonado 4874, te repito, el teléfono de contacto es 094-372-727. A ver, Carlos Ocampo, hace esa gestión ahí para Martín, que ¿sabés qué? ¿Sabés qué es tu celular? Está a punto de Belorio. Está el CTI. Está para el Belorio. Está para ti. El primer celular con coronavirus, güey. En Carlos Ocampo, 4735, en Tremendoza Intrusiones, Supermercado Mayorista, Los Álamos, te espera, estacionamiento vigilado, Supermercado Mayorista, Los Álamos. Mencionando, yo los escucho, descuento especial. Para el último, para la última media hora del programa van a estar, va a estar Martín cantando en vivo con su, con Jesús Sosa, guitarrista, lo que toca, esto es loco, estuvo tocando ahora, vino con una guitarra, lo dejó un charango. Y sí, calentando, ah, no, impresionante. No, una cosa de loco, una cosa de loco. Termina el violín. Vamos, otro temita. Pero llamo a una amiga y me la daño. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño. Yo los escucho. Continuamos aquí en la 105.9, este programa se llama Yo los escucho. Bueno, Martín, te quería hacer una pregunta, a ver dónde vas a estar próximamente. No, para, vamos a retroceder un poquito. ¿Cómo te trató esto de la pandemia el 2020? Mal. Mal, ¿no? De laburo, marina. Pienso que no trató bien a nadie, o al menos a la mayoría. Nos dio contra el sol. Nos dio contra todos, sí, de verdad. Sí, lamentablemente. Sí, la verdad que sí. Y bueno, son cosas que están en el aire, como nosotros ahora estamos en el aire. Nosotros fuimos los primeros y creo que vamos a hacer los últimos. Sí, ok, vamos a que pase. Nosotros nos va a costar mucho más. Porque lo último que se va a reactivar va a ser la joda, en el doble sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, claro. De lo que unos disfrutan, de lo que hacemos nosotros y de repente estamos privados de eso. Ellos de nosotros y nosotros de facturar, ¿no? Y bueno, que lamentablemente todavía sigue, la intendenta dijo que sigue hasta las 12 de la noche, restaurant, pub, pizzería, todo eso. Y eso lamentablemente nos perjudica. La intendenta dijo que la música no está jugando por el momento porque que nos digan que está permitido hasta las 12 de la noche es como que nos digan que no está permitido. Porque, claro, y si nosotros a las 12 de la noche, ¿quién va a irnos a ver a bailar? Claro, claro. O sea, está hecho, no digo que sean contra de los artistas, pero está hecho contra los artistas. Sí, sí, sí. Porque vos fíjate que un viernes, por ejemplo, un viernes dice una pizzería, anuncia, bueno, esta noche Martín Quiroga a las 22 horas. Yo salgo de trabajar a las 8, llego a la pizzería, llego 9 y media, pido la comida, estoy comiendo 10 y media, empiezo a calentar los motores con mi señora, no sé qué. Bueno, que de escuchar algo son las 12. Afuera. No, imposible. Ibai capaz que va a estar, no sé, dos, tres palos, no sé. Totalmente. Entonces se complica ahí la mano. Bueno, próximamente, ¿estás grabando algo? Estoy, yo terminé el disco, pero estoy grabando, bueno, como vos participamos en el disco Vintage. Sí, exacto. Yo estoy haciendo mi Vintage. Sí. ¿Qué no? Está bien, perfecto. Y estoy preparando ese disco para el año que viene porque ya lancé con el sello de Montevideo Music Group Martín Quiroga en vivo, que es un disco, un pendrive doble que viene, un en vivo, una actuación masterizada. Y bueno, y después de actuaciones, si Dios lo permite y... ¿Tenés algo en vista ahí? Y el 23 voy a estar en el Teatro Verano de Paisandú, que es un lugar muy lindo y espero que se pueda realizar. Sí, yo creo que sí, que estaremos viajando para ahí, sí. Está todo arreglado y nosotros vamos a estar el 24. Si no, el día que cabía también vamos a estar el 24, sí. Capaz que voy el 23 y te aplaudo también. Y anduve por viernes, claro. Poner que mayor días hace. Salen caravanas. Yo voy el jueves. No, no, no. Claro, olvidate. Claro, claro. Y si no tengo nada alzado, me quedo a verte. Y después, ¿algo más tenés? De viaje tengo, sí, sí. Anduve por Colonia, por Juan Lacaze la semana pasada. Ah, mirá. También en un lindo lugar ahí, Parador 21, que... ¿Es una onda pago con una cosa así? Sí, pero al aire libre, con todos los protocolos. Ah, mirá que bueno. Muy bueno, muy buen boliche. Y de viajes... Bañato, pasame ese pique. Paisando y Itaguarenbo después. Todavía no se sabe nada porque no se puede agarrar ningún compromiso porque lo tenés que devolver después. ¿Estuviste en Plaza Mateo también? Estuvimos, sí, en noviembre estuvimos. ¿Y ahora vas a estar de nuevo o no? Y ahora voy a estar el 11 de febrero en Plaza Mateo 2. Te voy a aplaudir el 11 porque yo estoy el 18, ya me quedo. Bueno, vale, capaz que yo me quedo a verte. Ah, vas a estar el 11 entonces en Plaza Mateo. En Plaza Mateo, sí. Buenísimo. Entras en Hábitat. Bueno, espero a todos mis hinchas y a la gente que... Y bueno, ya le comunicamos a la gente que saque por Hábitat la entrada para Martín Quiroga para el 11 y el 18 para Caribe. Para el 18 y estamos todos contentos. Si querés contratarlo a Martín Quiroga, ¿a dónde tenés que dirigirte? Quiero contratarme 095-763-098, 095-763-098. Carlitos Bañato te va a atender por ahí. Ah, mirá, Carlitos Bañato. Siempre producción de Leonardo Toledo. Claro que sí, qué jugador, Carlitos. 095-763-098. 098, perfecto. Ah, se comunicó la gente de Milicel para que vayas a arreglar tu celular allí. Sí, señor. Bueno, quiero mandarle un abrazo grande y decirle a la gente de Milicel que voy a estar pronto por ahí que ando necesitando reparar mi Milicel y sé que tengo buena referencia de ellos y que van a hacer el trabajo para que yo tenga comunicación. Tremendo celular vas a tener. ¡Inpeca! Sacate una foto y después con la gente de Milicel lo subís a las redes sociales. Sí, seguro, seguro. Cuando vaya voy a sacar una foto y voy a agradecer a Jetti y a Leo que me pusieron en contacto con la gente de Milicel y lo voy a estar muy agradecido. No, muchísimas gracias a Milicel también que apoye a este programa y vamos a estar grabando también en un par de meses y vamos a estar grabando vos y yo un FT también. ¡Ah, sí! Es una deuda que tengo pendiente en mi carrera, como todo, cantar algo con Jetti que para mí también es el cantante del pueblo. Mirá, qué lindo. Ayer que estás hablando de que vas a grabar un FT con Jetti Prieto, ¿hay algo que te falte en tu vida artística que digas, pa, cuando logre esto, ya está, estoy completo? ¿O ya lo cumpliste? No, sinceramente, como metas, no tengo aspiraciones a, bueno, alguna aspiración tengo. ¡Ah, muy buen! Es buenísimo. Vení. A ver, en serio. No, no estoy, no pienso nunca en ni premios, ni... Pienso que para el cantante, a mí, yo me siento satisfecho de dejar a alguien contento, dejar a alguien feliz de ver lo que es la actuación de mi banda y con eso... Es que lo que hacemos, lo que hacemos, el laburo nuestro es lindo, loco, mirá que ir a actuar y ver la gente bailar o la gente aplaudirte o la gente pedirte para sacar una foto, un autógrafo, pa, loco. Para un cantante ya da de sobra viendo a alguien satisfecho. ¡Calló! Porque no se puede pretender algo que no, de repente no merecemos, pero no va a salir en este medio, en esto, que estamos tan apretados. Pero sin duda que si hubieran premios de importancia, acá muchos, muchos, muchos habían sido premiados hace rato, han sido premiados, todo el mundo ha sido premiado y hemos sido premiados. Vos viviste varias décadas, la del 90 y la del 2000, ¿no? ¿Cómo ves vos la evolución o la involución de la movida tropical? A mí dame Caribe, es lo que yo pienso, a mí dame Palacio, Caribe, Cubano. Camagüey, yo qué sé, yo respeto todo en ese tiempo, pero me gustaba esa música tropical a mí, esa algo más sano, la competencia era sana, no era por economía, ni por cobrar dos pesos, tres pesos, y sonaba, y se sonaba y se trabajaba. Exactamente. Hoy por hoy somos tanto, para una cosa tan chica que te hace repensar si seguís o no seguís, porque, digo, tampoco uno tiene pierna y mano para manejarse por otra cosa, pero, por el momento, lo defendemos, pero me gusta más. Yo soy de Caribe, yo soy hincha de Caribe, y te repito, de Cubano, de Camagüey, de Cumanacao, yo hablo por mí. Yo siempre cuento la anécdota que cuando debutó Caribe estaba tocando el Cubano, que estaba al Cuca, al Beto y al Chato, Ramón y Magú, Julio Barbosa, Los Caños Labrano, me acuerdo, pero... Eso sí era la vieja escuela. Vos, Martín, era un trator, y nosotros todos calados, unos huachitos ahí, traje con y vos veías, seguro, escuchabas ese orquesta, parecía que venía un trator. Te he peinado. Nada, impresionante, impresionante. Bueno, pero son tiempos y yo soy hincha de ese tiempo. Seguro, sí, 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 yo también. Respeto todo, porque la gente se renueva, respeto... En el 2 y 1 no se equivoca ninguno. Seguro, seguro. El mejor precio para mayoristas a comercios particulares lo tiene Supermercado de los Álamos, que los esperan Carlos Lineo, 4735, entre Mendoza e Intrusiones, estacionamiento vigilado, Supermercado Mayorista, Los Álamos. Si se trata de carnes, el señor, el señor, el señor de los novillos, quedate en tu casa y hacé tu pedido de forma telefónica al 2-508-2544 o al WhatsApp 097-232-767, 097-232-767 o pasá por Corrales, 2714, esquina ruso. Y mencionando, yo los escucho, 5% de descuento. Bueno, a ver, vamos a cantar algo ahí en Vivaldi. Vamos a cantar algo. Vamos a cantar, digo, yo como que voy a cantar. Cante en ello. No, pero escuchá, van a cantar. Tenemos a Jesús acá en la guitarra, ya lo vimos. Van a cantar y después, antes de terminar el programa, olvidate, tiene que haber un FT con Justi Prieto. Ah, olvidate, olvidate. Exclusivo. ¿Para qué estudiamos? Vamos a reír. Exclusivo. Vamos a reír. Hola. Esa nena cuando baila me vuelve loco. No, agarra el tono. Esa nena cuando baila me vuelve loco. Y quiero ser yo. Ahora sí. Es calladita, pero la motiva a mí yo. Si la llevo a besar. Yo sé que tú te vas a atremecer. Después me pedirás un poco más. Yo haré que se te irse tú a la piel. Leo. Hola. No sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga. Pa' que me tires la buena que hubo, baby. Hace tiempo no te veía. Yo soy el que tu amiga decía que le contaba las cosas que te haría. La pura suciería, discúlpame que sea tan grosero. Es que de verte yo me acelero. Si tengo que esperarte yo espero y por ti la cuenta la dejo en cero. Porque una baby como tú no se ve todos los días. Quítate la ropa que ya estaría. Y de pieza cabeza te comería. Enredada en mi cama, camarías. Soy yo el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga. Pa' que me tire la buena. Muy bueno, Martín. Hola. Muy bueno. Qué lindo estar escuchando música. Estar escuchando música con un matecito y unas buenas tortas fritas. ¿Pero se ve de quién? ¡Pepe! Pepe, el rey de la torta frita. Abierto de martes a domingos. De 16 a 22, 30 horas. Horario de verano. Con más de 30 variedades de gustos diferentes. Es el primer carro más grande de la historia e innovador en tortas fritas. Calidad, higiene y buena onda. Pepe, el rey de las tortas fritas. La verdad que estamos agradeciendo un poco a los sponsors. Señor, que por unos días no estuvimos y bueno, no pudimos, verdad, estar mencionándolos como que responde y agradeciéndoles. Así que estamos repitiendo muchas veces y también tenemos hambre. Así que Pepe, acordate de alguna torta frita. Claro que sí. Y si se trata de gastronomía, ya que estamos hablando de Pepe, la mejor opción es roticería bocados. Y Midnight Eventos, organización general en gastronomía de catering completo. El WhatsApp 097-514-373. Facebook, roticería bocados. Ya lo sabés, la mejor opción es con roticería bocados y Midnight Eventos. Muy bien, muy bien. Colón, alquiler de trajes allí en la NU 5739. Colón, alquiler de trajes en la NU 5739. Apacito de Garzón. Estética Alicia Bueno. Bueno, te conectás con ella por Instagram, estética Alicia, arroba, estética Alicia Bueno. También tenés el hábitat en Amésaga y Joaquín Requena, el hábitat número 67. Ando bien, vos en cualquier momento estoy acá con el fútbol por galaxia. Hábitat número 67, Amésaga y Joaquín Requena, 5 cajas y te atienden de novela. Oh, ¿cómo estoy ahí? Te atienden de novela y ahí la acondicionaba todo. ¿Sabés quién está mandando el saludo? El Pedre. ¡No! Olvidate, qué lindito, está en comunicación con nosotros para vos, Pedre. La tota, la tota para nosotros. La tota, la tota, la tota. Para nosotros, no, Jorge, José Pedre. José Pedre. Gran, gran, también tiene mucho que ver en el... Es el sonidista de nosotros, es un... Ajá. Traje un repatriado, un venezolano, ¿eh? Ah, mirá. Que sabe lo que poca gente sabe de sonido acá en Uruguay, sí. Sí, la verdad, y le agradezco mucho siempre. Desde que él está conmigo me ha ido muchísimo muy bien, estoy sonando mejor, ¿no? Porque yo canto mejor ni los músicos toquen. Porque el lomo le mete un efecto, bárbaro. Un saludo grande, Tota. Tiene un swing y tiene muy buena onda, es un gran tipo. Tota, cabrón. ¿Sí? Martín, o sea, en la movida tropical muy poca gente tuvo la oportunidad que vos tenés, más allá de que, por ejemplo, ahora el Bocha, que comparte escenario con su hijo y creo que un par de artistas más. ¿Qué se siente compartir la vivencia, el sentimiento que vos tenés sobre la música con tu hijo? ¿Qué se sintió grabar ese video? No, y era un desafío que yo tenía, así como me preguntaste hoy, que tenía deseo de grabar un tema con mi hijo que me parecía que era el momento y bueno, no fue muy bien. No fue muy bien hoy por hoy. Y me lo piden en todos lados y me lo he llevado a lugares que... ¿Sus abuelo, Martín? ¿Eh? ¿Sus abuelo? Ah, callate. Soy abuelo de una hermosa nieta de tres años y Ema. Le mando un besito también. Ah, pues entonces no te conviene cantar más con tu hijo. Seguro que te pide. Mirá que te nietieta que es la misma. Es lo que quiero dejar, es lo que quiero dejarlo a él de punta, pero no, no, no quiere mucho. Está bien, está bien. ¿Van a cantar otro temita? Pues, Sergio, vamos arriba. Vamos. Calladita. Bueno. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamo Jetty, invitándola a bailar. Hola, hola. Eh, tiene un culito lindo, lo acabo de testear. Eh, calladita, baila sin parar. ¡Plena! Y ella es calladita, pero pa' el sexo se atrevida. Los marihuana y bebida, gozándose la vida tal como ve. Ella es calladita. Pero pa' el sexo se atrevida. Yo los marihuana y bebida, gozándose la vida tal como ve. Ella no era así, ella no era así, él le gola daño. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño. Muy bueno. Muy bueno, Martín. Muy bueno, Martín. En vivo en los estudios de Galaxia FM 105.9. Es el propio Martín Quiroga que está sonando aquí en Yo los escucho. Acompañado de este monstruo que es Jesús, la verdad. Cómo mueve las manitos, eh. Es una cosa de loco. Por mi orgullo no puedo pensar constantemente que estamos separados y que lo nuestro se muere. Que las horas son cortas cuando yo estoy contigo. Y al no estar a tu lado, los días se hacen siglos. Y después de un te quiero y desnudarte en llamas, me sorprende de pronto la lágima en tu cara. Y me pide que olvide y que coja otro camino. Pero tú no te das cuenta que sufro por lo mismo. Calla corazón, que yo sé bien lo que pasa entre el oro. Y que a pesar de lo bello de este amor, nos separa mil cosas, mil cosas, calla por favor. Y nunca perdamos la fe en el Creador. Si al final, su justicia vencerá y unirá nuestra vida. ¡Presor! ¡Aplausos, maravilloso! Dicho sea de paso, ese tema está incluido en el disco, Ascondida Tamarín y los coros son del señor Chetiprieto. ¡Sí, señor! ¡Ah, ya que estaba! ¡Gana me hiciste el morar! ¿Cuándo arreglamos eso? Ya está faturado eso. Pasá por Sudaino. Que está cerrado, pasá. Calla corazón, donde vien, donde pasa. Buenísimo, buenísimo. Estamos acá en Galaxia FM 105.9. Esto yo los escucho, una nota divina con Martín. Y estamos acá con manito, mano de tijera. Mano de tijera. ¿Sale otro temita? Ah, le recordamos a la gente. 11 de febrero, Martín en Plaza Mateo. Perdón, en Plaza Mateo. Y el 23 de febrero... Ya, y ve con K, Plaza Mateo. En Plaza... ¿Entrás en Ávita también? En Ávita también, sí, señor. Sí, sí, sí. Y se viene... Perdón, perdón. Me equivoqué. El 23 vos estás en el anfiteatro de Paisandú. El 23 estoy en Paisandú y vos estás en el 24. Ahí está. Yo no recuerdo tus fechas. O sea, el 11 vos en Plaza Mateo y nosotros con Caribe el 18. Está. Ahora arreglamos mejor el resto. El 24 vos y yo. Perfecto. Muy bien. Y el 25 nos vemos y... Se viene, si algo se va a venir. Sí. Otro de los últimos temas que dice, con la pluma de Carlitos Alejandro. Ajá. Fenómeno. Que dice más o menos así. Un saludo grande. Y vas a escuchar de mí tanta basura, y creerás que es una locura, y que no vale la pena ir de mi mano. Y el que habla mal de mí, que me perjura, que se venera en su amargura, la suerte le cobrará el hablar en vano. No pueden vivir ni su propia vida, y sin embargo, muchos hablan de la mía. Y soy el peor de todos, soy un mujeriego, que ando con cualquiera, que como y después vuelo. Y el peor de todos, el que te enamora, al que solo importa, noche, sexo y droga. Ah, por ahí anda la cosa. Muy bien, impresionante, Martín Quiroga en vivo. Y bueno, yo pienso que hoy el broche de oro acá para cerrar el programa, tiene que ser un temita con Chesty Sourprint. Pasasí, dale. Pasasí, dale. Opa. Tranquilízate. Exclusivo. Al pin ya estás aquí, Martín Quiroga estás aquí. Imagínate, Chesty, que yo no soy yo, que yo soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un truco de papel. Simplemente un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en Maribén. En Maribén. Y desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo hace con esos amantes. Pero te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañías. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Y han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Y es mi corazón, es mi corazón, es mi corazón. Pero yo me vuelo para siempre, para siempre. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer, un programa divino. Gracias, Fede Sena. Gracias a la producción de la esencia. Gracias, Leonel. No estás más. No, los agradecidos, sinceramente, somos nosotros. Chesty, me encanta el programa Tremenda Onda. Por eso, yo los escucho. Buenísimo. Muchísimas gracias. Saludos, saludo dos. Gracias a la producción del programa de Galaxia. A la gente de... Esencia TV. Que voy a ir para ahí de cine nomás. Y a la minicera. A mi de cel voy a ir para ahí. Perfecto. Dale, gracias a Jesús, que siempre me acompaña, siempre me hace el do. Y a ustedes por la invitación. Un saludo grande a mis hijos y a mi señora que me está escuchando. Alexandra, un beso grande para vos y para todos los guris. Muchísimas gracias. Y bueno, así me quedamos esta semana. El lunes vuelve, yo los escucho. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a vos, Chesty. Sí, la verdad que un programón tuvimos hoy. Divino, divino. Qué lindo. Gracias, Martín. De verdad, de corazón. Gracias, hermano. Como siempre, gracias a Jesús. Mandarle un saludo a toda la gente, a toda la banda, a todos los gurises, a Carlitos Bañato y a toda la organización de Martín Quiroga. Éxito, gurise. Y ojalá que esta pandemia pase pronto y volvamos a los escenarios. Para todos. Para todos. Vamos arriba. Y bueno, si al lunes nos escuchan, es culpa de ustedes. Chau, chau. Muchísimas gracias. A joderse, a joderse. Buen fin de semana. Chau. Las tardes de Galaxia 105.9 tienen otro.